Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Infoes. Hoy os traigo un sorteo, sí, sí, te traigo un sorteo, que hacía mucho que no hacía un sorteo. Hoy traigo un sorteo con diferentes canales de YouTube donde vamos a sortear un micrófono de la marca Tonor, específicamente para gente que es podcaster, para gente que tiene un canal de YouTube o gente que quiere tener un micrófono para hablar. Está bastante bien porque tiene una calidad de sonido bastante buena y, bueno, no quiero enrollar mucho con lo que es el sorteo. El sorteo, voy a dejar abajo en la descripción un link donde voy directamente al sorteo. El sorteo empieza hoy, miércoles, y termina el miércoles día 3 a las 12 de la noche hora española. Un sorteo totalmente internacional para cualquier parte del mundo y solo tenéis que ir al enlace que está abajo en la descripción y hacer las pautas contra más pautas hagáis, más posibilidades tenéis y más papeles tenéis para ganar el sorteo. Primero será suscribirse a los canales que participamos en el sorteo y luego pues hay más pautas como ver un vídeo, como hacer un tuit y cosas así para poder obtener este micrófono de la marca Tonor con un sorteo totalmente internacional. Y nada, no me voy a enrollar más con el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter. ¡Hasta luego!